Gira internacional, presidente Maduro sostuvo reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin. Solicitud, diputado Omar Ávila consignó documento para exigir sustitución de candidatos a elecciones regionales. Por estrato social, José Gregorio Bielma Mora no descarta aumento de los servicios públicos. Respaldo nacional, partido Puente ofrece apoyo a todos los candidatos de la unidad. Equilibrio, gobierno nacional trabaja para lograr estabilización en el precio del crudo. Pide unidad y paz, Donald Trump viaja a Las Vegas para reunirse con familiares de víctimas de masacres. Los Yankees avanzan, bombarderos del Bronx se quedaron con el comodín de la americana. Tributo, Miley Cyrus y Adam Thunder cantaron juntos en honor a Las Vegas. I'm free to walk out the door But by the look in your eyes I can tell You don't think I'll be back Noticiero Venevisión Información justa y balanceada Buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Ya estamos listas. En nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Lirio Pérez y esta servidora, Andrina Yepes, comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo este miércoles un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de fortalecer lazos de hermandad entre ambas naciones. Durante la reunión en el Kremlin, ambos mandatarios conversaron sobre la cooperación financiera, tecnológica y militar entre ambos países. El mandaterio venezolano destacó que es muy importante mantener estos contactos bilaterales y revisar el trabajo ya realizado. Agradeció al jefe del Kremlin el acuerdo de 60.000 toneladas de trigo proveniente de esa nación euroasiática, afirmando que ha sido de gran ayuda para hacer frente a los problemas de suministro de productos básicos en Venezuela. Putin aseguró que mantiene contactos regulares por teléfono con el jefe de Estado venezolano. Y más temprano, durante su intervención en la sexta cumbre energética celebrada en Rusia, el presidente Maduro aseguró que la empresa estatal Petróleos de Venezuela está en capacidad de pagar la deuda a tenedores de bonos. El jefe de Estado también señaló que los compromisos financieros y bancarios de la nación con el gobierno de Rusia son propensos a una posible reestructuración para ser pagados en nuevas y mejores condiciones. Como siempre estamos preparados para cumplir nuestros compromisos. En todo caso es la administración de Estados Unidos la que está impidiendo relaciones naturales entre el gobierno venezolano y los tenedores de la deuda y los agentes financieros estadounidenses en general. No tenemos ningún problema en seguir llevando nuestros compromisos con Rusia y cualquier reestructuración o refinanciamiento para pagar en otras condiciones, en mejores condiciones, seguramente será objeto de acuerdo entre los dos gobiernos. No hay ningún problema realmente. El primer mandatario denunció que Venezuela ha sido víctima de una persecución financiera y bancaria en los últimos tres años por parte del gobierno de Estados Unidos e indicó que han creado mecanismos para combatir cualquier tipo de sanciones. Más allá del dólar hay otro mundo y estas sanciones lo que nos han dicho es, bueno, nos tenemos que colocar de frente al nuevo mundo que está surgiendo. Yo estoy seguro que vamos a salir bien plantados. Quizás las sanciones lamentables, muy lamentables del presidente Donald Trump contra Venezuela terminan revirtiéndose contra los propios inversionistas estadounidenses que son los primeros que se han quejado porque son víctimas también de unas sanciones que no han sido pensadas y además que son ilegales. El presidente Maduro exhortó a los países OPEP y no OPEP a crear nuevos mecanismos para la regionalización y comercialización del precio del crudo bajo una nueva canasta de monedas. Podemos, en primer lugar, explorar algo que ya existió en los años 60, la regionalización del precio del petróleo. En segundo lugar, la comercialización a través de una canasta de monedas. Ya Venezuela ha empezado a aplicarlo a partir de las sanciones del gobierno del presidente Donald Trump contra Venezuela a abrir un nuevo camino que podamos vender el petróleo con parámetros regionalizados y una canasta de monedas donde entre a jugar la moneda china, el yuan, el renminbi, el rublo ruso, el euro y el dólar. Además, manifestó que el gobierno nacional cuenta con el apoyo estratégico militar de Rusia para la seguridad y la defensa de la soberanía nacional. El diputado ante la Asamblea Nacional, Omar Ávila, consignó un documento en el Tribunal Supremo de Justicia para exigir la sustitución de candidatos a las elecciones regionales, tal como lo prevé la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Ángel López tiene los detalles. Ángel. El secretario general nacional del partido de Unidad Visión Venezuela y diputado de la Asamblea Nacional, Omar Ávila, se acercó esta mañana al Tribunal Supremo de Justicia para consignar un documento relativo a los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Esto fue lo que dijo. Cumplir con este paso, con este requisito formal que nos permiten nuestras leyes de la República, desde nuestra Carta Magna hasta la Ley de Procesos Electorales, para pedir a este tribunal que ordene en lo inmediato, a menos de 48 horas, para que legalmente, de acuerdo al artículo 62 y 63 de esta ley, se puedan hacer las sustituciones. Finalmente, Omar Ávila apostó a un diálogo verdadero entre gobierno y oposición si se dan soluciones concretas a la situación social y económica que vive el país. Ángel López, Noticiero, Benevisión. Gracias, Ángel. El ministro de Interior, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol, aseguró durante la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente que las políticas de seguridad ciudadana en Venezuela deben prevenir y neutralizar cualquier acción desestabilizadora interna o externa en el país. El titular de la cartera de seguridad explicó que es necesario conocer y reorientar estas políticas ante las nuevas amenazas que a su juicio se ciernen sobre Venezuela en el marco de un plan de desestabilización de una guerra no convencional que tiene cuatro fases. Una fase de violencia no armada, una fase de insurgencia y una fase de invasión aérea. Llamémoslo guerra no convencional o guerra híbrida y que nosotros tenemos que tener como venezolanos y venezolanas un cambio de actitud ante la conciencia que tiene que tener el pueblo de todas las amenazas al orden interno y a la paz social. El ministro Reverol también precisó que en lo que va de 2017 la incidencia delictiva en el país se ha reducido considerablemente según cifras aportadas por el Observatorio Venezolano de Seguridad. Que tiene un sistema de alerta temprana para anteponernos a las amenazas al orden interno y a la paz social, que ya la describí, y que permite también hacer estudios para ver el comportamiento de la incidencia delictiva en una región determinada, porque tenemos un contraste entre la victimización y la percepción. Por ejemplo, este año hemos reducido el 18.7% de toda la incidencia delictiva en el país en comparación con el 2016. Al finalizar su discurso, el ministro entregó la orden a la paz en su única clase a la Asamblea Nacional Constituyente, siendo recibida por su presidenta Adelcy Rodríguez, quien también recibió la propuesta de ley para dar rango constitucional a los cuadrantes de paz. El presidente del Partido Unión y Entendimiento, Puente Irán Gaviria, exigió al CNE la habilitación de la sustitución de los candidatos a las elecciones de gobernadores. Manuel Covela nos amplía los detalles. Manuel. Sí, gracias. Buenas tardes. Nosotros de inmediato vamos a conversar con el presidente del Partido Puente, Irán Gaviria, quien va a fijar posición en torno a la solicitud para que se permita la sustitución de candidatos cuyo plazo vence dentro de 24 horas. En efecto, el Partido Unión y Entendimiento Puente ha recorrido el país, estimulando la participación en las elecciones regionales del 15 de octubre. Hemos llegado a alianzas en prácticamente 18 o 19 estados del país. Nos falta todavía concretar alianzas, ojalá en las próximas horas, en Amazonas, en Miranda, en Zulia, en Vargas. Además, pedimos a los dirigentes de nuestro partido en esos estados y a los dirigentes de la mesa de la unidad llegar pronto a acuerdos electorales y programáticos. Y hacemos un llamado al Consejo Nacional Electoral a que cumpla la ley y permita las sustituciones de candidatos por candidatos definitivos. Bien, entonces eran declaraciones del presidente del partido Puente, Irán Gaviria, quien solicita al Consejo Nacional Electoral que habilite el periodo de sustituciones de candidatos a las elecciones regionales. Y también señalaba el señor Gaviria que esta organización que encabeza ya ha conseguido alianzas en 19 entidades del país para los comicios del próximo 15 de octubre. Es la información. Continúen por ahora con más desde la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Gracias, Manuel. El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, Saúl Ortega, señaló que algunos candidatos de la oposición están vinculados a hechos de violencia que se registraron durante los cuatro meses de protestas antigubernamentales. Ortega indicó que esta situación no es atribuible a todos los candidatos de la mesa de la Unidad Democrática. Además, rechazó las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, asegurando que son inmorales e ilegales. Acusó a algunos dirigentes de la oposición venezolana de celebrar esa medida del gobierno norteamericano. La Fiscalía Anticorrupción de España iniciará una investigación contra el grupo industrial Duro Felguera, su presidente Ángel Antonio del Valle y otras ocho personas físicas y jurídicas por presuntamente efectuar sobornos y blanqueo de capitales en Venezuela. En el caso también estarían involucrados el anterior presidente del grupo empresarial Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán y Nervis Villalobos, vicepresidente de la empresa estatal Energía de Venezuela hasta 2006, quien habría recibido hasta 105 millones de dólares para supuestamente obtener contratos con la empresa española para ejecutar nuevos proyectos en Caracas. El exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, y la abogada del Ministerio de Energía del país, Julia Fandenbrulé, también fueron señalados. Por su parte, el magistrado de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, ordenó que el Estado solicite a Suiza las cuentas de los sospechosos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió a Las Vegas para reunirse con policías y víctimas del tiroteo que dejó 58 muertos y más de 500 heridos. Acompañado por la primera dama Melania Trump, el mandatario estadounidense arribará al aeropuerto internacional McCarran en Las Vegas, Nevada, para rendir su respeto a los afectados por la masacre del pasado domingo y reconocer la labor de las Fuerzas de Seguridad y Servicios de Emergencia, aunque han evitado hablar del control de las armas de fuego en Estados Unidos. Trump indicó que no descarta que este debate se abra en algún momento. Momento de hacer la primera pausa. Así es, Lirio. Ya venimos con más y al regreso, reconocimiento. Europeos fueron galardonados por romper barreras científicas. Ya venimos. Continuamos. José Gregorio Bielma Mora, gobernador del estado Táchira y candidato a la reelección, expresó que deben aumentarse los precios de los servicios públicos por estratos sociales. El gobernador especificó que los precios de la gasolina, electricidad y agua dependerán de la zona donde residan los ciudadanos. El precio de la gasolina, de la electricidad, del agua, de todos los servicios, pero de una forma, incluso, hacerlo por estratos. Nosotros queremos hacerlo como todos los países del mundo, por estratos. Si usted vive en una zona privilegiada, usted debe pagar más. Si usted está en una parte marginal, bueno, hay una especie de equilibrio. Sonificación. Sí, sonificación. Hay que hacerlo para poder, entre todos, contribuir y ayudar a la demanda de los servicios en Venezuela. Bielma Mora, además, aseguró que fenómenos climatológicos y geológicos ocasionaron el derrumbe en la troncal 5 del estado Táchira. La troncal 5 tiene, a un lado, al río Torbe, al río Frío, Quini Marí, se tiene ríos caudalosos. Hay que recordar que el Táchira es el segundo estado con mayor agua en el país. Tenemos 23 meses de lluvias continuas y eso, de cualquier manera, satura en los suelos. Y estos días llovió 220 milímetros por metro cuadrado. Eso es algo extraordinario en lluvias y afectó, hubo una especie de deslave, tipo 15 de diciembre del 29 en Vargas, que afectó toda la troncal. El candidato enfatizó que la frontera colombo-venezolana nunca debió cerrarse. La candidata a la gobernación del estado Táchira, Laidi Gómez, anunció que está dispuesta a diseñar una política de salud local en caso de que desde el gobierno nacional se pretenda centralizar la administración de los hospitales y ambulatorios de la entidad andina. Gómez afirmó que tras su visita a centros de salud del estado, comprobó que de nueve pabellones quirúrgicos, solo funcionan cinco. La candidata además manifestó su preocupación por la migración de médicos que han abandonado el país porque no tienen condiciones básicas de vida. Este martes fueron certificados el software y la conectividad del Sistema Nacional de Totalización que será utilizado en las elecciones regionales del domingo 15 de octubre. Con la firma del acta final de la auditoría, técnicos del Consejo Nacional Electoral, representantes de las organizaciones con fines políticos y auditores externos, validaron la operatividad del proceso de transmisión de la máquina de votación. En la actividad fueron efectuadas pruebas del proceso de votación, una práctica simulada de transmisión de la recepción de datos, revisión del software y la base de totalización, así como la verificación del funcionamiento del protocolo del inicio del proceso de elección. Durante el tramo final de la auditoría, se contó con la presencia de Guillermo Reyes, expresidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia e integrante del Consejo de Expertos Electorales de América Latina. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Carlos Albornoz, denunció irregularidades en el manejo de las guías para la movilización del ganado en varias regiones del país. Wilmer Martínez nos ofrece los detalles. El principal vocero del gremio ganadero indicó que ha recibido denuncias de productores del estado Apure y otras regiones llaneras sobre el supuesto cobro de un porcentaje para trasladar el ganado de un sitio a otro, situación que violaría la ley. Pero nos preocupa mucho lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, en Apure. Con el tema de algunas restricciones que tienen alcaldías y gobernaciones del estado Apure, donde dejan un porcentaje del producto que no le permiten comercializarse porque le suspenden las guías. Esto ya se vio en una oportunidad en Barinas, también se dio eso en el estado Zulia. Algo similar ocurre, entiendo, con el tema agrícola en el estado Cogedes. Y esto, fíjate, que aparentemente ya es una especie de política que se viene tratando de implementar a lo largo y ancho del país. Albor nos denunció que las autoridades regionales y municipales cierran la salida de los productos cárnicos y lácteos desde los centros de producción, donde hay mayor probabilidad de consumo, situación que luego es señalada como guerra económica. Aseguró que los productores son víctimas de cobros y amenazas para expender sus productos. Pidieron al gobierno nacional solucionar estos casos. Desde el estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero, Benevisión. El ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, aseguró que el gobierno nacional está trabajando por la estabilización del precio del crudo para lograr un equilibrio en el mercado petrolero. Durante la 19ª reunión ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas, celebrada en Rusia, Del Pino resaltó que la declaración de cooperación de OPEP Plus ha tenido un cumplimiento de 116%. Además, manifestó que el acuerdo impulsó la inclusión de nuevos países. El ministro destacó que con el trabajo realizado por los países de la OPEP Plus, el mercado especulativo ha reducido un exceso de inventarios de 150 millones de barriles de crudo. Eulogio Del Pino enfatizó que ha coincidido con otros ministros en la necesidad de continuar con un estricto cumplimiento de la declaración de cooperación que contribuirá al reequilibrio del mercado. Gremios del transporte en Caracas anunciaron que el pasaje mínimo será incrementado a 600 bolívares a partir del 1 de diciembre. Esto tras reunirse con el ministro de Transporte, Juan García Tuzén, y no recibir ninguna garantía para solucionar la falta de insumos. Los transportistas declararon paro técnico de las unidades en todo el país, ante la falta de respuesta del Ejecutivo, además de déficit de insumos y repuestos, que mantienen paralizado a 70% de la flota de buses, lo que representa 14.000 unidades que circulan en la Gran Caracas. Desestimaron una paralización del servicio, pero alertaron sobre un posible colapso nacional. Se conoció que un vocero del gremio informó que 80% de la flota en los estados Zula y Barquisimeto se encuentra paralizada. Por su parte, el Ministerio para Transporte anunció este martes la distribución de 23.900 cauchos en los estados Miranda, Mérida, Carabobo, Aragua y el Distrito Capital, para beneficiar a más de 6.200 conductores. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, la Sudeban, anunció que el sistema de pago móvil interbancario comenzó a funcionar este martes bajo el mecanismo de prueba. Sudeban informó además que el límite establecido para las operaciones a través del pago móvil interbancario fue fijado en 800.000 bolívares durante las pruebas pilotos que se extenderán por el mes de octubre. Este sistema permitirá a las personas naturales realizar pagos y envíos de dinero electrónico utilizando el número del teléfono celular asociado al banco y sus datos de identificación personal, tales como la cédula de identidad. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más. Venimos, quédense allí. Comenzamos a revisar información internacional. Así es, lo hacemos en España, donde la jueza Carmen Lamela citó al jefe de la Policía de Cataluña, Josep Luis Trapero, para declarar como investigado por el delito de sedición durante el referéndum independentista. Junto a Trapero fueron citados para el próximo viernes los presidentes de las dos asociaciones más importantes que promovieron las movilizaciones independentistas de Cataluña, Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Ciuchard, de Omnium Cultural, así como a un intendente del Cuerpo de Seguridad. Los hechos ocurrieron el pasado día 20 de septiembre, cuando una multitud rodeó la Consejería de la Economía de la Guardia Civil. La estaba registrando por orden judicial en una operación para impedir el referéndum independentista. En Puerto Rico ascendió a 34 la cifra de fallecidos tras el paso del huracán María por la isla. Así lo informó el gobernador Ricardo Roseló, quien indicó que 19 están directamente vinculados a María y 15 a eventos relacionados con el ciclón. En México subió a 366 la cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,1 del pasado 19 de septiembre, tras el hallazgo de varios cadáveres entre los escombros de un edificio capitalino, donde aún trabajan los grupos de rescate. El coordinador nacional de protección civil, Luis Felipe Puente, indicó que Ciudad de México registra el mayor número de víctimas mortales, con 225. Corea del Norte acusó a Estados Unidos de bloquear su desarrollo económico y denunció que las sanciones impuestas por Washington a otros países son un intento de destruir la civilización moderna. El embajador norcoreano ante la ONU, Yasun Nam, aseguró que Pyongyang resistirá el impacto de las sanciones y continuará construyendo el poder socialista con autosuficiencia y desarrollo. La Unión Europea ordenó a Luxemburgo reclamar a Amazon 250 millones de euros que debería haber pagado en impuestos en una nueva decisión de la Agencia Regulatoria de Bruselas contra empresas estadounidenses de tecnología acusadas de evasión fiscal. Según las investigaciones, Luxemburgo concedió beneficios ilegales en materia de impuestos a Amazon desde 2003. El líder del grupo yihadista frente de la conquista del Levante, Abu Muhammad al-Julani, fue herido de gravedad en un bombardeo de la aviación rusa en Siria. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, al-Julani se encuentra en estado crítico luego de recibir múltiples heridas y haber perdido un brazo. En el ataque, murieron 12 comandantes del grupo terrorista, incluido el jefe de seguridad de al-Julani. Tres científicos europeos ganaron el Premio Nobel de Química 2017 por desarrollar el criomicroscopía electrónica, técnica que permite la visualización tridimensional de proteínas. La Real Academia Sueca de las Ciencias destacó que el trabajo del suizo Jacques Dubotet, el germano estadounidense Joachim Frank y el británico Richard Henderson es decisivo para entender la química de la vida y para el desarrollo de farmacéuticos. Es momento de hacer una breve pausa. ¿En breve? Una buena causa. Alejandro Sanz compartió imágenes del cortometraje distintos. Los detalles en noticias de estrenos y estrellas. ¿Ya venimos? Pues entonces deja de estar aquí sentado y pasa la acción. Mío, tengo una meta. Voy a hacer algo por ti. Algo importa. Bien, iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo. Porque los Yankees de Nueva York avanzaron a la serie divisional tras superar a los mellizos de Minnesota ocho carreras por cuatro. Los Yankees tuvieron problemas con Luis Severino, quien no pudo completar la primera entrada permitiendo tres carreras. Al cierre de ese capítulo, un cuadrangular de Didi Gregorio igualó las acciones. Brett Gatner puso en ventaja a los del Bronx en la segunda y para la cuarta. Aaron Dutz puso sentencia para que los Yankees llevaran a los mellizos a su décima tercera derrota consecutiva en post-temporal. Pasamos al viejo circuito. Donde los Rockies de Colorado de Carlos González se miden a los cascabeles de Arizona de David Peralta por un cupo a la serie divisional. Los de Arizona contarán en la lomita con Zach Greinke, mientras que los rocosos subirán a John Gray. La última vez que estas novenas se enfrentaron terminaron dividiendo en la serie de cuatro juegos. Ahora repasamos notas del tenis. Porque Simona Jalep derrotó por primera vez en su carrera a la rusa María Charapova, la novia de Carlitos. Jalep despachó por la vía rápida a Charapova con parciales de 6-2, 6-2. Para avanzar a los cuartos de final del torneo ya se echará Garbín Muguruza en el puesto número uno del ranking. Y la Fundación Greivis Vázquez realizará la segunda edición del evento Regreso a Clases, donde los atletas recibirán un kit escolar y un bolso deportivo de la empresa patrocinadora del evento. Este es un proyecto que beneficiará a más de 600 atletas de 13 delegaciones de la categoría sub-15 en la rama masculina y femenina. El evento además contará con una charla de Greivis Vázquez y las participaciones de la selección femenina de mayores junto a la selección masculina de sordos, quienes asistirán como invitados especiales. Comenzamos las noticias de estrenos y estrellas con Miley Cyrus y Adam Sandler, quienes se juntaron para rendirle un tributo a las víctimas del tiroteo en el que perdieron la vida 59 personas y más de 500 resultaron heridas. Las estrellas estadounidenses se subieron al escenario del programa presentado por Jimmy Fallow desde Nueva York para cantar el tema No Freedom en honor a las víctimas de la masacre de Las Vegas. Miley Cyrus tomó el micrófono para entonar la canción, mientras que Adam Sandler la acompañó tocando la guitarra. La emotiva sorpresa se volvió viral en todas las redes sociales. Con esto, ellos quisieron recordarle al mundo que ante las tragedias y los actos de terror, el bien sigue existiendo. Alejandro Sanz se unió a la iniciativa de una fundación para personas con síndrome de Down y publicó en su cuenta de Instagram parte del cortometraje Distintos. Distintos. Esto con el objetivo de promover la inclusión y desarrollo integral de estas personas. La historia es una comedia que muestra la aventura de Manu y Sergio, dos chicos con síndrome de Down, que desean ir a un concierto de Alejandro Sanz en Valencia para conocerlo en persona. En el viaje se toparán con distintos personajes que harán feliz todo su trayecto. Dando mensajes llenos de valores y momentos entrañables. Sanz escribió junto a la publicación que hay colaboraciones que dan lecciones de vida. Y se pudo conocer que Hugh Hefner padecía de una inflamación grave de los tejidos del cuerpo provocada por una infección en la sangre. El certificado de defunción reveló que el magnate se encontraba tomando un tratamiento para combatir una bacteria llamada Escheresia coli. Que aunque vive en el ser humano y es necesario para el buen funcionamiento, en ocasiones provoca diversas complicaciones de salud. El documento también indicó que Hefner sufría de importantes fallas respiratorias, así como la del rechazo a algunos medicamentos por causas indeterminadas. El héroe estadounidense, como lo calificó su viuda Cristal, descansa en una tumba al lado de Marilyn Monroe y Jared Leto será el encargado de interpretarlo en el documental biográfico sobre su vida. La melodía perfecta hizo el lanzamiento del video oficial de Si te vuelvo a ver. Esto en un show especial para medios de comunicación y un grupo de fanáticas. Gio y Gabo interpretaron algunos de sus éxitos más recientes para los presentes y estrenaron la versión del cortometraje de su nuevo video Si te vuelvo a ver. El video fue dirigido por Nael y Justin y está inspirado en tres épocas diferentes que ubican a los protagonistas de la historia en una carrera contra el tiempo para alcanzar la oportunidad de reencontrarse con un amor verdadero. Los encantos del casco histórico de Caracas fueron el escenario para el desarrollo del audiovisual. En el centro de Caracas, un buen trabajo y creo que uno de los mejores que hemos hecho hoy en día como agrupación ya cinco años. Cuéntame tú, la historia estaba bastante compleja, estaba profunda, tiene un concepto muy elaborado. Oí que se asentaron en conjunto con los directores, pero ¿dónde estuvo la idea? Vimos una película que se llama Gente es el destino, que trata sobre esa misma relación que va viajando por un tiempo. Entonces quisimos basarnos en eso, es un video diferente. Creo que, si no me equivoco, hay muy pocos videos con esa temática. Le dijimos la intención del video a Nael y Justin y Nael y Justin se encargaron de hacer un tratamiento en base a las ideas que le habíamos propuesto. Obviamente ellos con sus ideas fueron creando todo esto de pasado, presente y futuro. Y otras ideas que para nosotros fueron increíbles. Estábamos dispuestos a hacerlo y mira, el resultado ha sido increíble. Nos gustó muchísimo, hay dos formatos del video, uno que pueden ver en nuestro canal de YouTube, que es Yui y Gabo, la melodía perfecta, que ese es el formato versión extendida. ¿Qué les parece si nos despedimos cantando? Un pedacito de Si te vuelvo a ver. Dice sí. Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a ver, te juro me perdería si yo te volviera a ver. Qué bueno que usaron locaciones aquí, en Caracas. Hermoso se ve ese video, hay que verlo completo. Por cierto, hoy Lirio tenemos que saludar a todos los franciscos, las franciscas, hoy es día de San Francisco de Asís. Y al Papa. Así es, el Papa Francisco. Vamos a una pausa. Al regreso en Entrevista a Benevisión, Andrina Yepes estará entrevistando al rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón. Interesantes temas que hablar, recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé, ya está ahí el rector sentado esperando. Entrevista a Benevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Benevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Benevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Andrina. Un saludo para ti y todos los televidentes de Benevisión. Interesantes temas que abordar, sobre todo cuando hoy sale como titular en un diario de circulación nacional en primera página, el exhorto que hace la Asamblea Nacional y donde se exige a las rectoras no obstaculizar el proceso electoral del 15 de octubre. El día de ayer, una delegación de la Asamblea Nacional encabezada por la diputada Elsa Solorza no le hizo entrega de un oficio donde se le hacía una exigencia del cumplimiento de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, sobre todo lo relativo a la sustitución de candidatos. Y esto es un tema que hay que aclararle mucho a la audiencia porque se presta para confusión. En particular, ¿qué es lo que establece la LOPRE, la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales en este sentido? ¿Cómo se sustituyen a los candidatos? ¿Y qué pasaría en el caso de que se emita un voto por un candidato que no fue el electo por consenso o por primarias de la MUT? ¿Sería un voto nulo o se sumaría a la MUT? Andrina, nosotros no estamos en presencia de un proceso electoral que está transcurriendo con variables de país normal. Nosotros hoy tenemos una crisis política importante y que el rol de las instituciones no corresponde a otro a que se cumple irrestrictamente lo que señala la Constitución y la ley. La verdad, uno no deja de asombrarse que al día de hoy nosotros estemos hablando de una condición acerca del proceso de sustituciones de candidatos como una prerrogativa que otorga el Consejo Nacional Electoral en fases, en vísperas ya, de la realización de las elecciones. Y esto no es así. La ley electoral, que además está vigente en el año 2009 y que fue una ley, la ley de procesos electorales, propuesta, promovida, reglamentada por el propio Consejo Nacional Electoral, prevé muy claramente en sus artículos 62 que explica qué es la sustitución. La sustitución de candidatos es aquella que se presenta cuando un candidato por una causa absoluta fallece, renuncia o se presentan condiciones de imposibilidad de poder continuar en la contienda, bien sea por condiciones de orden legales, interdicciones, que obligue a que ese candidato tenga que salir de la elección. En ese momento, a partir de ese momento, se abre la posibilidad para mantener, porque estamos hablando del sufragio, del sufragio pasivo, que es el derecho a ser elegido, y que en este caso las organizaciones políticas tienen el derecho de sustituir sus candidatos. Y en este caso, no solamente el de sustituirlo, sino que la propia ley abre el lapso hasta cuándo se puede realizar. En el artículo 63, el artículo siguiente, que señala claramente que las sustituciones se pueden realizar hasta 10 días antes de la elección, es decir, hasta el día de mañana. El plazo se vence mañana en función al artículo 63. 63, y estamos a 24 horas ya de que vence ese lapso de sustituciones de candidatos, y inexplicablemente el Consejo Nacional Electoral, después de concluido el lapso de postulaciones, el 16 de agosto, cerró, inhabilitó el sistema automatizado de postulaciones, que es la herramienta tecnológica a través del cual se materializan las postulaciones, y al día de hoy, si en circunstancias extrañas, omitiendo el cumplimiento de la ley, incumpliéndola, violando lo previsto en la ley de procesos electorales, no ha habilitado el sistema automatizado de postulaciones para que las organizaciones políticas puedan cargar sus sustituciones. En este caso, para que la gente lo entienda sencillo, yo creo que la diatriba fundamental se encuentra enmarcada en el mecanismo de la mesa de la Unidad Democrática por las dos fórmulas de elección de las candidaturas, por consenso o por primaria. Si hay un candidato que aparece en esa boleta electoral, que es virtual, no va a ser física, y ya está fuera de la contienda por no haber quedado electo en las primarias, y algún elector oprime votar por ese nombre, ¿se genera un voto que sería favorable a la MUT o un voto nulo? No, en ese caso que tú estás señalando, Rina, sería un voto nulo. Y eso es lo peligroso y lo lamentable de esta situación que estamos hablando, que ya había sido prevista por el legislador. El legislador había previsto la posibilidad precisamente para evitar la emisión de votos nulos. Es que estamos hablando de la oferta electoral. Cuando hablamos de la oferta electoral, es un deber, una obligación del Consejo Nacional Electoral garantizar una oferta electoral clara, transparente, que no dé dudas, que no genere dudas, que no promueva la confusión. Y peor aún, que pudiera promover la emisión de un voto nulo. Es por ello que yo he venido exhortando, exigiendo al Consejo Nacional Electoral, del cual formo parte, en el sentido de que se abriera, se habilitara el sistema de postulaciones para realizar las modificaciones de las candidaturas. Ahora, bueno, porque es que estamos en unas situaciones que están claras para este proceso. Un grupo de organizaciones políticas, en vísperas de la convocatoria, te recuerdo además que este proceso inició con unas particularidades muy alejadas de lo que señala la propia ley de procesos electorales. Sin publicación del cronograma, se dieron las postulaciones de candidatos en unos lapsos muy cortos, lo que no permitió, de acuerdo a lo que señala la propia Constitución, que las organizaciones políticas hicieran sus consultas de acuerdo a las bases, que le consultaran a la gente en la selección de sus candidatos, cosa que un número importante de organizaciones hicieron posterior al proceso de postulaciones, en expectativas además, en rina de lo que señala la propia legislación, que era permitir estas sustituciones, y vemos entonces que al día de hoy no se ha permitido la realización de estas sustituciones, generando dos daños. Uno, a las organizaciones políticas en la no posibilidad, al no abrirles la posibilidad a la modificación de su oferta electoral, y otra que además es la más gravosa, que corresponde a que los ciudadanos, todos los venezolanos, van a tener que hacer un esfuerzo adicional para ubicar la opción de su preferencia en la tarjeta, en la boleta electoral, porque pudiera presentarse que alguna de las organizaciones de preferencia, alguno de los electores, resulte que ese voto sea nulo. Entonces, el llamado, en este caso, corresponde a los propios ciudadanos, en este sentido, visto estas circunstancias de incumplimiento de la ley por parte del órgano que está llamado, del CNE, que está llamado a garantizar el cumplimiento, porque nosotros en el poder electoral no solamente estamos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley, sino además a que las partes las cumplan. Y en este caso, para uno garantizar el respeto hacia la institución, parte porque uno respete precisamente las reglas de juego, constitución y leyes, porque en definitiva es fundamental para que un proceso pueda tener niveles de transparencia y pulcritud, que es lo que se requiere en estos momentos. Acerca de esa transparencia, hay previstas 14 auditorías. Yo quisiera que me explicara en qué fase estamos, y si se han cubierto cada una de estas auditorías para garantizar la transparencia del proceso. Sí, al día de hoy, en Rina, desde el punto de vista técnico, las actividades del Consejo Nacional Electoral para el alistamiento de todo el sistema automatizado de votaciones se ha venido realizando sin ningún tipo de inconvenientes, de acuerdo a lo previsto. Se han realizado ya más de siete auditorías, con presencia activa de las diversas organizaciones políticas postulantes, con, además, con la posibilidad de la verificación por parte de cualquier elector de las actas de todo este proceso. Que la verificación ciudadana en dos fases, ¿no? No, donde se han venido cifrando cada una de las actividades, tanto de la revisión en su momento de los movimientos del registro electoral, luego la configuración del software de las máquinas de votación, los datos que van dentro de las máquinas de cada una de las máquinas de votación, los aspectos que corresponden a el alistamiento, la producción de estas máquinas, que al día de hoy, además te señalo que ya en todos los estados del país ya recibieron sus máquinas electorales, salvo el Estado Miranda, que culmina la producción el día de mañana, y con esto ya entonces tenemos todo ese dispositivo desde el punto de vista tecnológico ya en los estados. Este proceso de auditoría, Enrina, es muy importante, porque en definitiva la transparencia la construimos entre todos. Yo he señalado en múltiples oportunidades y debemos visualizarlo de esta manera. Por supuesto que el Consejo Nacional Electoral tiene una responsabilidad fundamental, primordial, es quien organiza el proceso, es una de las patas del trípode, en este caso que promueve y garantiza, en este caso la obtención de la transparencia del proceso electoral, pero hay dos adicionales. Otro aspecto de este trípode corresponde a las partes, a las organizaciones políticas, que es el llamado, por supuesto, al cumplimiento de la normativa electoral, y sobre todo en estos aspectos de asociados a la campaña. Pero el más importante de todo, esta tercera pata del trípode, corresponde a los ciudadanos, a todos los venezolanos, en el sentido de la participación activa de las fases electorales, previas al proceso, durante el proceso y posterior al proceso electoral. Y las auditorías en caliente, que se hacen en la verificación ciudadana. Claro, donde el rol protagónico del ciudadano está servido para que pueda el ciudadano empoderarse y garantizar la transparencia de estos procesos. Cualquiera sea su rol, como miembro de mesa, capacítese ese proceso de arranca mañana y participe. Como testigo del partido político, vaya y participe. Como observador del proceso, participe. Pero fundamentalmente como ciudadano, con la participación, con su voto, no permitas que nadie decida por ti en estas elecciones del 15 de octubre. Que además le debo recordar a los venezolanos, un proceso que debió celebrarse el año pasado, en diciembre del año pasado, como un término constitucional. Y es en este momento que los ciudadanos tienen la posibilidad tangible de expresarse. Y en ese sentido, mi invitación es a que no desaprovechen esta oportunidad de expresarse acerca de quiénes van a ser las autoridades que regirán en cada uno de los estados correspondiente a su inscripción del registro electoral. Rector, hay muchísimas preguntas, sobre todo de los señalamientos que se habrían hecho de reducción del número de centros de votación y que se suprimieron 7 mil mesas de votación. ¿En qué se fundamentan estas denuncias, si es real o no? Quisiera que me pudiera decir si maneja algún número específico de centros de votación y las mesas que se instalarán para este 15 de octubre. Sí, bueno, cuando hablamos del proceso de reingeniería del número de mesas, para este proceso estamos hablando de un poco más de 30 mil mesas de votación y la reducción viene dada por dos aspectos. Una, porque no hay elecciones en el Distrito Capital, ese es un número de mesas importante, un poco más de 3 mil mesas. Y luego porque el Consejo Nacional Electoral estimó elevar el número de electores por mesa que estaba previsto anteriormente a 600, ahora en topes hasta 800 y eso permitió una reingeniería del número de mesas a nivel de los centros de votación. Pero lo fundamental, como te digo, es que está servido para esta elección del 15 de octubre la posibilidad cierta de que todos los electores que están inscritos en el registro electoral puedan participar. Y en ese sentido, Andrina, que es fundamental, los invito a que verifiquen su condición en el registro electoral a través de tres mecanismos que son la página web del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.be, a través de la mensajería de texto, el 2637, acompañado de su número de cédula, y el 800 votemos. Estas son tres vías a través del cual el ciudadano puede verificar dónde está inscrito en el registro electoral, dónde está ubicado su centro de votación y no tener el día 15 de octubre ningún tipo de tropiezo para poderse expresar sin inconvenientes en esta elección de gobernador. Rector, brevemente, porque me quedan muchas preguntas y muy poco es el tiempo que nos queda. ¿Observación o acompañamiento internacional? ¿Cómo se va a manejar en este proceso? Sí, bueno, está prevista el plan del acompañamiento internacional con una representación de diversas organizaciones de carácter subregional y asociados también a expertos electorales del continente, pero siempre, Enrique, yo hago esta salvedad con la expectativa de que siempre vayamos nutriendo cada vez más este plan de acompañamiento internacional. Estas son experiencias que hay que compartirlas, ampliarlas, que nos vengan, acompañen, observen, verifiquen todo lo que quieran verificar, porque en definitiva esos son aspectos que contribuyen a la tranquilidad de los venezolanos y elevar los reales transparencias. Dos preguntas para finalizar, requiero extrema brevedad. John Santiago plantea, ¿por qué en estas elecciones no se va a usar tinta indeleble? Y Ariadne Hidalgo dice que si va a existir algún tipo de documento donde se respeten los resultados obtenidos el 15 de octubre. Sí, bueno, yo era de los que consideraba que no estaban dadas las condiciones para prescindir de la tinta indeleble, sin embargo, se dio un debate dentro del Consejo Nacional Electoral, siendo la tinta un mecanismo adicional para la verificación de la emisión de votos múltiples. Les recuerdo a los venezolanos que precisamente es la función primordial del sistema de identificación SAI, que es la identificación biométrica a través de la huella, y a través de ese mecanismo tenemos la posibilidad cierta de tener un control acerca de quién está ejerciendo el voto. ¿Acerca del documento? No, muchas gracias por esa pregunta, para evitar confusiones, porque hay algunos irresponsables que hablan de documentos adicionales para ser acompañados para el acto de votación. El único instrumento de votación válido es la cédula de identidad laminada aún esté vencida, ningún otro instrumento. Con el cambio de proveedor y ahora utilizar Ecle, que es la empresa argentina, ¿hay alguna modificación que se produzca en la sala de totalizaciones, la celeridad de los resultados? ¿Qué diferencia hay? Bueno, esta es una empresa, un proveedor del servicio, ha venido ya trabajando con el Consejo Nacional Electoral, como te señalé, ya tenemos más de siete auditorías que se han celebrado, varias de ellas han participado técnicos de la empresa proveedora con los representantes de las organizaciones políticas, y hasta este momento no están previstas ninguna condición, ni modificaciones, ni del sistema automatizado, ni de las máquinas, ni del sistema a ser utilizado para la votación, para la totalización, para la transmisión, cosa que en definitiva ya favorece, pues las propias organizaciones conocen ya del sistema electoral. Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos, buenas tardes. Entrina, gracias amigos, hasta aquí también la presente emisión, recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta, ustedes deciden, será hasta mañana.